En este tutorial vamos a tratar un tema de repartición ordenada. En este caso tenemos este problema. La mamá de Caperucita Roja tiene una canasta llena de frutas y está compuesta por 5 mandarinas, 4 duraznos, 6 manzanas, 9 peras y 8 plátanos. En este caso es de reparticiones ordenadas porque no nos importa el orden. Todas las frutas van a cumplir con la misma función que es comerlas, por lo que será combinación y no permutación. Bueno, la primera pregunta dice así. ¿Cuántas formas diferentes tiene Caperucita Roja de seleccionar las siguientes frutas para su abuelita? 2 mandarinas, 1 durazno, 2 manzanas, 3 peras y 5 plátanos. Aplicando las combinaciones tenemos que de 5 mandarinas vamos a tomar 2, de 4 duraznos vamos a tomar 1, de 9 peras solo vamos a tomar 3 y de 8 plátanos 5. Al momento de que vamos a hacer las combinaciones, estas se multiplican por el principio multiplicativo porque llevaremos mandarinas, duraznos, manzanas, peras y plátanos, por lo que las combinaciones se van a multiplicar y nos da como resultado 2 millones 822 mil 400. La segunda pregunta dice así. ¿De cuántas maneras diferentes podrá Caperucita Roja seleccionar frutas para su abuelita si le lleva solamente una de cada fruta? Es el mismo caso. De 5 mandarinas llevaremos una, de 4 duraznos llevaremos uno, de 6 manzanas llevaremos una, de 9 peras llevaremos una y de 8 plátanos llevaremos una. Aplicamos las combinaciones y se multiplican porque tenemos el factor I. En nuestro caso que llevará mandarinas y duraznos y manzanas y peras y plátanos. Se multiplica y nos da como resultado 8,640. Y por último la tercera pregunta dice así. ¿De cuántas maneras diferentes podrá Caperucita Roja seleccionar frutas para su abuelita si le llevan solamente 10 frutas al azar? Aquí nos plantea un poco diferente la pregunta ya que de todas las frutas que tenemos solamente llevará 10, por lo que sumamos la cantidad de frutas que tenemos, las 5 mandarinas, los 4 duraznos, las 6 manzanas, las 9 peras y los 8 plátanos. Nos da un total de 32 frutas, por lo que de esas 32 elegiremos solo 10, por lo tanto es 32 combinación 10 y nos da 64 millones 512 mil 240. Y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!